...de la Feria Franca. Yo me llevo tres imágenes. Una imagen de agradecimiento a estos siete productores que desafiaron algo en ese momento. Todo en contra tenían. Todo en contra. La producción de la hierba, la producción del té, la producción del tabaco, salir a buscar cosas, irse a Brasil, volver, esos 40 que fueron, y después marcanos el camino. Ese es el agradecimiento. Segundo, compromiso. Compromiso para tener, siguiendo con política de Estado, que Misiones no solo se quede en la historia de ser la provincia que tiene la primera Feria Franca del país, que tiene 70 Ferias Francas en 55 municipios, 3.000 familias misioneras, y que los 25.000 productores, 1.000 compendedores, misioneros, den a comer a 600.000 mis familias, sigue siendo un gran compromiso. Y segundo, y tercero, el gran, gran, gran apoyo a nuestros feriantes. El gran apoyo que este gobierno, independientemente de su signo político, es apostar a la soberanía alimentaria. Así como decimos que tenemos calidad en muchos productos misioneros, en la cultura, estuvo el Ministro de Cultura, tenemos una calidad a nuestros feriantes, que realmente hay que reconocer, potenciar, ayudar, acompañar. Esto es una política de Estado absolutamente. Y traer también el mensaje del gobernador, que hoy no pudo estar, está con trámites nacionales para los misioneros, así que me encomendó y agradecer a nuestro espacio político, al conductor de la renovación, que fue también siendo intendente de Posadas, quien inauguró con su gestión la Feria Franca en el complejo de Villacabello, que tenemos también varios años.